La gobernación de Santander prohibió la venta de pólvora a menores de edad y a personas que se encuentren en estado de embriaguez. La medida rige a partir de la fecha en todo el departamento con el fin de evitar que en esa temporada de Navidad y Año Nuevo hayan niños y adultos quemados por el uso inadecuado de artículos pirotécnicos. El gobernador encargado, Carlos Ibáñez Muñoz, pidió sanciones para los padres de los menores que resulten quemados. Hay mucha responsabilidad, el tema de la pólvora es un tema que está proscrito ya en Colombia, las leyes así lo regulan. Solamente pueden manipular la pólvora personas idóneas, expertas y no puede un niño bajo ninguna condición manipular pólvora. En ese sentido los padres de familia son responsables y nosotros como autoridad estamos en el deber de imponer las sanciones correspondientes y adoptar las disposiciones legales. Asimismo hizo un llamado a todos los santandereanos para que eviten manejar bajo los efectos del alcohol o cualquier sustancia psicoactiva a propósito de la nueva ley sancionada en el país. A los conductores que miren el estado técnico mecánico de los vehículos, por favor solicitarle a los santandereanos que no consuman bebidas embriagantes. Ahora una copita de vino o una cervecita le marca cero, tiene unas drásticas sanciones, le pueden retirar la licencia de conducción y por esa circunstancia y en busca de la seguridad para que haya paz, armonía, felicidad, para que estas sean unas fiestas de mucho regocijo con la familia, no vayan a cometer errores que les acarreen multes, sanciones, cárcel y tragedias. Las medidas hacen parte de los programas emprendidos por las autoridades departamentales y policiales quienes articulan acciones encaminadas a evitar hechos lamentables en el departamento.